Muy buenos días a todos y bienvenidos aquí a Radio Lab UGR, a UGR en casa, aquí estamos en casa parapetados, calentitos y aquí estamos hablando con un buen amigo, un compañero en Media Lab, como es Daniel Torres. Muy buenas Dani. ¿Qué tal Javi? ¿Cómo va todo en este confinamiento forzoso? Aquí estamos aguantando el tirón y haciendo radio y recuperando el contacto, aunque sea de manera digital. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas tú por ahí? Bueno, pues bastante bien. La primera semana un poco dura, la segunda la he iniciado con este mismo. Yo creo que he iniciado un valle, a ver si ahora otra vez remonto hacia arriba y en fin, ya sabes, estamos con una montaña emocional, pero bueno, intentando trabajar mucho e intentando que el trabajo, por lo menos, nos aíle un poco de todas las noticias, de toda la información que nos están dando y toda esta situación que nos deja de ser un poco bastante dramática, pero bueno, con optimismo en principio, con optimismo. Muy bien. Estás muy ocupado además porque no para de hacer cosas con esa iniciativa que ha sacado que se llama Yo sigo publicando. ¿Qué es esto de Yo sigo publicando para los que no lo conozcan? Bueno, ya sabéis que los compañeros de Media Lab, del Vicerrectorado, de la Escuela Internacional de Poblado siempre han tenido una vocación de realizar muchos cursos. Evidentemente eran cursos presenciales, en el que le dábamos formación a los investigadores, le dábamos información a los investigadores sobre diferentes aspectos del mundo de la ciencia, de cómo publicar, cómo preparar proyectos. Ya sabéis que Media Lab preparaba muchos cursos de digital, en fin, una variedad de cursos bastante amplia, diferentes sectores de la universidad. Y claro, intenté un poco, a principios de la semana pasada, intenté trasladar todo lo que hacíamos en este mundo, en el pasado mundo de la vida presencial, a un entorno digital. Y se me ocurrió que un poco estuve hablando con los responsables del Vicerrectorado, con los responsables de la Escuela Internacional de Poblado, para ver cómo trasladábamos esto un poco a la nueva situación, cómo lo hacíamos de manera que además nos pusiéramos rápidamente en marcha y un poco creamos un plan, lo tengo aquí puesto, que se llama Plan de Formación y Asesoramiento Virtual para Investigadores y Alumnos de Poblado de la Universidad. Y esa fue un poco la idea, trasladar todo aquello que teníamos en el mundo presencial a este mundo virtual y sobre todo la idea que teníamos era que nuestro alumno de posgrado, la escuela de posgrado tiene unas características especiales que es diferente porque el alumno está más disperso, el alumno no tiene esa vinculación a una clase. No está yendo todos los días a clase, claro. Entonces teníamos que poner en marcha algo que ellos se sintieran rápidamente arrapados y sintieran que estábamos ahí detrás, ¿vale? Y un poco ese fue el germen de esta idea y, bueno, hay que decir que tanto nuestro vice-arrestado, Enrique Herrera, como en la Escuela de Poblado, Antonio García Casco, pues se mostrábamos a favor de la idea y me dejaron un poco sacar adelante todo este pequeño proyecto, que es un proyecto que ha ido naciendo y creciendo sobre la marcha, cómo vamos a poder ir improvisándolo. Oye, la herramienta principal que tenéis de comunicación además es Telegram, ¿no? Es decir, hay un grupo muy activo, creo que ahora mismo tiene 315 miembros de los que se han apuntado también mucha gente de América Latina. El impacto que está teniendo va más allá de la UGR, ¿no? Sí, no sé muy bien ahí lo que ha pasado. La intrahistoria de esto es interesante porque yo cuando este año empecé a dar clases en la Facultad de Información y Comunicación, el departamento, tené de compañero a Carlos Castro, que hoy nos da un curso de Telegram y un día me dijo, mira esto de Telegram. Y hace ya tres meses, un par de meses, y bueno, me lo enseñó y adopté esa herramienta. De hecho, dejé de utilizar WhatsApp y lo desinstalé y me instalé Telegram y me hice asiduo y fan de Telegram. Y cuando lanzamos este programa lo tenía muy claro y quería utilizar Telegram. Hoy vamos a ver a todos los que estén en el curso, vamos a ver muchísimas funcionalidades de Telegram, que tienen muchísimas funcionalidades. Obots, la creación de páginas web, la creación de encuestas, en fin, tienen muchísimas cosas. Y utilizamos esa herramienta. Ahí pasó una cosa, ha pasado una cosa curiosa, que es que se ha apuntado muchísima gente, que ya sabéis que no es más habitual en este tipo de grupos que haya muchísima gente y se ha apuntado muchísimo. Pero eso tiene que ver también porque la comunidad del 1 de postgrado de la Universidad de Granada es bastante amplia. Lo que se hace sorprendente es que se están uniendo al grupo muchísima gente de Latinoamérica. En todos los cursos estamos teniendo más de 200 personas ahora mismo apuntadas en casi todos los cursos que hemos dado y nosotros tenemos gente de Latinoamérica. Hay gente de Estados Unidos, hay gente de Italia, hay gente de Reino Unido, en fin, que ya se ha traspasado la iniciativa de la UGR y ahora es un poco más amplia. Lo que pasa es que ahora mismo hemos creado un monstruo en Telegram con muchísima actividad y ahora ves cómo gestionamos todo eso. Pero sí, yo solo puedo recomendar a los oyentes de radio en la UGR que utilicen Telegram porque es bastante efectiva para la comunicación en estos tiempos que vivimos. Pero bueno. Bueno, luego, como tú bien dices, hoy jueves 26 de marzo, luego a las 12, Carlos, va a dar un curso y el que no pueda conectarse a la iniciativa yo sigo publicando al site de Google, al Meet, bueno, va a tener a disposición la grabación, o sea que no hay problema que luego van a poder verlo. Oye, en este plan de formación y asesoramiento virtual, no sé si recuerda, además, yo iba a dar la clase el viernes, justo el viernes en que empezaron a cortarse todas las cosas. La clase presencial. La clase presencial, exacto. Así que nos hemos trasladado. Esa clase la daremos también, supongo, próximamente porque no la hemos puesto todavía. Pero bueno, cuéntanos un poco cuáles son las clases que se han dado, cuál está previsto dar y quiénes son los profesores que participan un poco. Sí, un poco la dinámica que tenemos es la siguiente. He creado un par de productos, un par de bloques de actividades. Eso, uno son los cursos de formación y otro el aula permanente, ¿no? Sí, he creado una especie de aula permanente que la llevo yo un poco, que ahí lo que quiero dar un poco es asesoramiento a todos los investigadores del 1 de Pogrado de una forma muy fácil. Todos los martes, todos los martes a las 12 de la mañana abro una emisión en directo a través de Google Meet y expongo un pequeño tema relacionado siempre con, en este caso, como podéis ver en la página web, con el mundo de la publicación y la comunicación científica. Entonces sacamos un pequeño tema, una exposición de 20-30 minutos con un carácter informal e ilustrativo sin demasiada profundidad, ¿vale? Y después dejamos una hora para que los alumnos nos pregunten sobre ese tema. Aquí, por ejemplo, el otro día, yo creo que ya tienes colgado el vídeo y la has difundido, y dimos un curso de cómo seleccionar adecuadamente una revista para publicar un artículo. ¿Esto lo dijiste tú, no? Efectivamente. Son cursos que son píldoras de 20-30 minutos, muy básicos, ¿vale? Para que la gente, muy orientado, evidentemente, al alumno de Pogrado, de primer y segundo año, que también está muy familiarizado con la comunicación científica, ¿vale? Pues le damos a esas pequeñas píldoras que le ayude un poco a mejorar en cómo difundir sus artículos, en cómo incrementar, por ejemplo, la tasa de éxito a la hora de mandar un artículo científico. Tengo, por ejemplo, programados para las tres próximas semanas, tres cursos. Espero que solo sean tres semanas. Tres semanas ya planificando. Espero. Espero que solo sean tres semanas y se acabe, porque mi mayor deseo en este mundo es que este programa termine lo antes posible y podamos estar otra vez dando cursos presenciales. Pero, bueno, tengo ahí ya programado algunos de cómo difundir publicaciones en acceso abierto con los repositorios. Tengo también algunos de cómo calcular el índice H, que es un indicador bibliométrico para que los chicos lo puedan calcular y puedan monitorizarse, a ver cuál es su impacto científico. Y después algunos de carácter más práctico, de cómo preparar mi currículum científico. A esta sesión, un poco que la llevo a esta aula abierta, porque está abierta a todo el mundo, la hemos llamado la aula permanente. Que son las clases de los martes a las 12. Efectivamente. Más que clases, ya te digo, pírdoras informales sobre un tema y después, pues, resolver las preguntas sobre ese tema. Tenemos otro bloque que es el que estamos trabajando, que son los cursos de formación. Que aquí la verdad que la comunidad de la Universidad de Granada, los profesores y sobre todo mi entorno más cercano, como ahora eres tú, como son, por ejemplo, Juan Celado, que también está Nicolás Robinson, mi compañero Rafael Repiso de S3Metri, les dije, oye, podéis dar cursos y se han ofrecido con un espíritu colaborativo inmenso, con una generosidad a participar en estos cursos. Tenemos que tener en cuenta que la gente o los profesores hemos pasado una semana de bastante estrés y vamos a pasar muchísimo estrés porque, como comentaba el otro día Fernando, la transición digital la hemos tenido que hacer en 48 horas y, hombre, afortunadamente nosotros somos gente del Media Lab pero nos cuesta muchísimo adaptar a todos los materiales. Hay gente que le habrá costado un montón, sí, sí, claro. Entonces, todos los profesores que están participando están sacando tiempo personal, vamos a ver su familia, su asignatura y, en fin, de agradecer. Aquí tenemos ya, aquí ya sabéis que empezamos esta semana, ya dimos dos talleres, dimos el taller práctico para la preparación de convocatorias postdoctorales que, según me informa, la va a subir en breve y va a estar disponible para toda la comunidad que lo dimos con Nicolás. Ayer, Fernando Trujillo, el gran Fernando Trujillo nos dio un curso de learning en el que aprendimos muchísimo sobre las nuevas herramientas y sobre todo sobre la actitud mental que tenemos que tener a la hora de enseñar online y, bueno, si le echéis un vistazo a la página web veréis que tenemos, mi intención es la siguiente, es que las próximas tres semanas tengamos al menos un curso todos los días, pero garantizo que habrá al menos días los que haya dos o tres cursos porque hay gente que se está ofreciendo y, en fin, y los cursos están teniendo éxito, estamos dando un buen servicio y algunos de los que tenemos los puedo comentar. Por ejemplo, hoy tenemos el de Telegram que yo creo que es uno de los más esperados porque Carlos Castro va a sorprender es un absoluto gran el manejo de Telegram. Tenemos cursos de herramientas de comunicación como Telegram, pero también he querido meter cursos o he dicho que esto va dirigido a los alumnos de posgrado, ese es mi target principal, es la gente a la que le quiero dar cobertura y hemos preparado muchos cursos de metodología de la investigación. Hemos puesto un curso de análisis de redes que nos da Guancellao, después tenemos un curso de datos para investigar desde casa que lo damos con Rafael Repiso este sábado. También Repiso al día siguiente, a la clase siguiente al lunes nos da un curso de acreditación Aneca y ya también tienes tú 1 de abril y el 2 de abril miércoles y jueves estás tú ahí los dos días consecutivos con la gestión de referencias bibliográficas con Sotero y el taller de visualización de datos y este taller de visualización de datos fíjate tiene mucho que ver con el que yo con Rafa Repiso el... Claro, el de fuente, el primero fuente para extraer datos y luego visualizarlo. Efectivamente, o sea que intento vincular temáticamente todos los contenidos. También la gente de informática y la de matemática están colaborando mucho. Pedro Castillo Valdivieso que es nuestro director del plan propio dentro del vicerrectorado nos va a dar un curso de R en dos sesiones. Pedro García Sánchez catedrático del departamento de álgebra nos va a hablar también de látex de overleaf de lenguaje de marcado Markdown y Nicolás Robinson vuelve otra vez hablando de publicación en revistas científicas. Ramón Montes también se ofreció a darnos un curso de metodología de introducción a las potenciales de en vivo. Tenemos también un chico que es Cristian José Lacal que es del departamento de estadística e investigación operativa que también se ha ofrecido a darnos todos los cursos de estadística que queramos. Nos va a dar dos cursos de SPSS en dos sesiones y también nos va a dar un curso de ANOVA. O sea que después ha dado un curso de estancia de investigación en fin. Va a ser un programa muy estresante pero yo creo que vamos a garantizar y lo que queremos garantizar es que nuestro doctorado o nuestro doctorando tenga toda la cobertura formativa posible para que se vayan formando para hacer su tesis doctoral. Ese es un poco el objetivo y esa es la programación que tenemos. Más cosas que tenemos. Más cosas. Tenemos también una colección de recursos. Estoy creando diferentes colecciones en la página web donde voy insertando materiales para que la gente también pueda ir leyendo y tenga lecturas. Todo relacionado con el mundo de la comunicación científica. He creado por ejemplo una sesión que se llama El oficio de científicos donde os recomiendo algún libro de Cajal y de Bordiú. Tenemos también una sesión de carrera científica académica, una sesión de escritura científica, en fin, muchísimas diferentes sesiones. Y quizás la más interesante hemos creado también una sesión que la llamamos la playlist donde vamos incluyendo música para publicar para que esa gente que está ahí con su tesis doctoral, que está con su artículo tenga buenas recomendaciones y buena música de fondo. Es música chillado, música ambiental, rock progresivo clásico, rock progresivo contemporáneo y hay una lista en YouTube y tú me has comentado que va a ser la lista en Spotify, ¿no? Vamos a intentarlo, vamos a intentarlo, sí. Ahí van a incluir todas las canciones que vamos recopilando también en Telegram que también nos van dando recomendaciones a nuestros compañeros. Y bueno, esa es un poco la página web. La página web la he montado también con Google Site, por si a alguien le interesa, ¿vale? es una herramienta que podéis utilizar muy intensamente ahora en este encierro porque es muy fácil de manejar y en cinco minutos podéis tener una página web de lo que queráis y tiene una curva de aprendizaje inmediata. En el momento está ya manejando la página web. Bueno, recomendaros que utilicéis ese software. Más cositas, Javi. Vamos a decir la dirección a la gente que es sitesites.google.com barra go.ugr.es barra yo sigo publicando. Aunque yo creo que si buscamos en Google yo sigo publicando todo junto probablemente ya aparecen en internet. Sí, y ahí podemos acceder al Telegram y a todos los recursos que tú has comentado. Ahí están también los enlaces para las clases para que la gente a la hora y al día concreto entre y no sé hombre imagino que aunque esto iba dirigido a alumnos de posgrado también interesa al resto de la comunidad académica. Interesa a todo el mundo y a todo tipo de investigadoras ya depende de lo que quieras aprender. Los cursos los hacemos como hacemos todos en Medialad. Los hacemos con un carácter abierto y que participe todo el mundo. Nos da igual que sean alumnos de posgrado nos da igual que sean investigadores seniors nos da igual que sean investigadores de otras universidades ¿vale? Entonces pues son abiertos a toda la comunidad. Simplemente decir que también los que seáis de la UGR todos los cursos y toda la información de los cursos la distribuyen a través de a través de la de la de la lista de 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 restaurado de la escuela de 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 posgrado ¿vale? También la 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 oficina de 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 comunicación y su director José Ángel Ibáñez nos apoya también mucho con la iniciativa desde desde el principio desde aquí también le le quiero agradecer pues que ahora ya han sido los responsables de la imagen de crearnos la la imagen de fondo los logotipos y nos han apoyado desde el principio y la verdad que 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 todos los estamentos todos los todos los gestores de la UGR están colaborando muchísimo y han apoyado la la iniciativa y quería agradecerse desde vuestros micrófonos Oye Dan yo te agradezco también la iniciativa que yo creo que que estás teniendo una acogida especial porque son momentos especiales y porque la acogida o sea porque la iniciativa en sí también es muy especial y yo creo que es necesaria así que dártela enhorabuena también y las gracias por por esa iniciativa como te digo y desearte mucho éxito y efectivamente un éxito por lo menos limitado que cuando llegue el 24 de abril podemos estar ya cerrando yo sigo publicando y abriendo la fase presencial de estos cursos pues nada Dani gracias por atenderme este muchas gracias y un abrazo muy fuerte a toda la universidad a las compañeras Media Lab y en fin y a todos los que estéis participando en esta iniciativa con con vuestros cursos con la vuestra actividad de difusión en fin con todo muchísimas gracias y ya está y nos han dado un mensaje de ánimo a todo el mundo y ya está la universidad somos la vanguardia y tenemos que afrontar este tipo de situaciones y ser un poco la guía al final de la gente que está en sus casas y tenemos que tener la moral harta para trasladársela a nuestros alumnos de grado de posgrado a nuestros investigadores en fin nos tenemos que apoyar ahora en estos tiempos uno a otro hombre yo sigo publicando precisamente porque el mundo sigue y vamos a continuar o sea que esto lamentablemente el mundo pese a virus pese a guerra y pese a todo lo que hay nunca se para así que tenemos que seguir como sea Dani un abrazo desde la distancia venga un abrazo muy fuerte un abrazo muy fuerte hasta luego nos vemos pronto hasta luego hasta luego Javi un abrazo y a resto de oyentes pues nada que nos vemos próximamente aquí en UGR en casa en Radiolab UGR hasta el próximo programa ¡Gracias!